Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en todo lugar Espíritu Santo ven sobre mí y lléname con tu poder Eres como paloma que desciende desde el cielo para venir sobre mí Eres como el viento que se mueve en todo lugar, que me lleva y me atrapa con su poder Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en mí Espíritu Santo ven sobre mí, inunda todo mi ser y llena cada vacío que hay en todo lugar, 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 que hay en ¿Cuál es mi camino, Señor? ¿Cuál es mi destino, Señor? ¿Cuáles son tus planes? Para mí ¿Qué esperas de mí, oh Señor? ¿Qué debo entender, oh Señor? ¿Cuál es la razón de mi existir? Yo sé que no estoy solo Que tú llenas mi vida Que alumbras mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma Tú guías mi camino, oh Señor Yo sé que tú me amas No perderé la calma No perderé la calma No perderé la calma No perderé la calma Tu guía es mi camino, oh Señor. Yo sé que no estoy solo, que tú llenas mi vida, que alumbras mi camino, oh Señor. Yo sé que tú me amas, no perderé la calma, tu guía es mi camino, oh Señor. aga, la moño, oh Señor. Ayuda, la moño, ah duele. Ayuda, la moño barra de las gr Signales, Ayuda al Mark белario, Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Oh Señor Jesús Oh Señor Jesús Púngeme Y hazme dos y como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Señor me tienes ante tu presencia Dulce voz a ti yo clamaré Escucha buen Señor mi oración Que te ofrezco Y en ti me gozaré Señor Jesús A ti mi vida entera rendiré Tu gloria y tu poder me alegrarán Para siempre Para siempre Oh Señor Jesús Púngeme Púngeme Y hazme dos y como tú quieras Tómame Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Para seguir tu camino Oh Señor Jesús Púngeme 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 Y hazme dos y como tú quieras Tómame y dame fuerzas Para seguir tu camino Que hermoso es alabarte Señor Al iniciar el día Los ángeles Los ángeles, querubines y serafines Alaban tu nombre Señor Bendito y alabado seas por siempre mi Dios Al iniciar el día invoco tu presencia Orando de mañana Orando de mañana me entrego a ti Siento que al orar me das fortaleza Y al caminar contigo seguro estoy Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan Compartir Con mi voz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Porque sin ti No vale la pena vivir Por eso te alabo Y te bendigo Señor Al iniciar el día Que hermoso es alabarte muy de mañana Que hermoso es alabarte muy de mañana Así como las aves trinan Así como las aves trinan Así como las aves trinan para ti Con mi voz y salmo Señor yo te alabo Tú mereces la gloria y el poder Porque sin ti Mi vida no tiene sentido Porque sin ti Porque sin ti El alma muere de soledad Porque sin ti Camino como un aberrante Porque sin ti No vale la pena vivir Pues yo te amo Pues yo te amo Pues yo te amo Me recuerdo un día martes Estaba preparando mi mensaje en la iglesia Y de pronto mi esposa Se me acerca y me dice unas palabras Amor ¿Qué está pasando contigo? Ya no eres igual Ya no eres el mismo Nos conocimos por primera vez Cuando ella se fue Yo me puse a reflexionar Y doblé a mis rodillas Y le dije Dios Toma el control de mi vida Ya no quiero ser el mismo Fuerte es aquel que reconoce sus debilidades Y no aquel que los oculta La familia quiere formar Dios en este tiempo A mí ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Controlo de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero vivir más Ya no quiero vivir más Quiero que tú vivas en mí Toma el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Ya no quiero Ya no quiero ser el mismo Quiero ser el mismo, dile Ya no quiero ser el mismo Adórame Y ya no quiero ser el mismo, dile Quiero ser como tú, dile Quiero ser como tú, díselo, díselo Tener tu carácter, tener tu amor. Quiero ser como tú, quiero ser como tú. Tener tu carácter, tener tu amor. 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 Ya no quiero vivir más. Tener tu carácter, tener tu amor. 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 Tener tu carácter. Espíritu, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu presencia, lléname, lléname por tu poder. Lléname, lléname, lléname por tu presencia. Lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Lléname, lléname por tu poder, lléname, lléname por tu bondad. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, ven a mí. Ven, Espíritu de Dios, llena mi ser, toma mi vida. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, lléname por tu poder. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Amigo de tu amor y de amor y de paz. Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven a mí. Mi necesidad recibe mi oración, toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Dile Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, Espíritu de Dios, ungeme, llena mi necesidad, recibe mi oración. Toca tú mi corazón y llénalo de amor y de paz. Ahora dile, Espíritu de Dios, amame, díselo a Él y Él lo va a hacer, Él te va a sanar, Él te va a ungir, Él te va a amar. Dile Espíritu de Dios, amame. Dan puño y llénalo de amor y llénas. Dile Espíritu de Dios, amame. Dile Espíritu de Dios. Durante estaапín, Jobacu e la advise esta. Gracias por ver el video. 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 Dile al Espíritu Santo fluye, fluye en mi vida, en todo lo que hago. Fluye, Espíritu fluye. Fluye, Espíritu fluye. Fluye, fluye. Fluye, aquí en mí. Sopla, Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es como un sopro, es como viento, es como suave brisa. Sopla, Espíritu Santo. Sopla. Espíritu, Espíritu, haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida. Para que la uses. Para que la uses. Unge, Espíritu, unge, Espíritu, unge. Sopla, Espíritu, unge, Espíritu, unge, Espíritu. Sopla, Espíritu, unge, Espíritu. Para que te sane, déjalo fluye en tu ser. Puede haber un milagro hoy en tu vida. Si le pides que fluya, que sople, que unge, que sane tu vida. Fluye, Espíritu, fluye. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Haz lo que quieras hacer. Aquí está mi vida. Para que la uses. Fluye, Espíritu, fluye. Sopla, Espíritu, sopla. Sopla, Espíritu, unge, Espíritu, unge. Sopla, Espíritu, saname. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Sobre mí. Me hablo a tu presencia. Cambiarás mi corazón. Mi corazón. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Ven, Espíritu de Dios, sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Me abro a tu presencia. cambiarás mi corazón. Toca mi debilidad. Toma todo lo que soy. Toma todo lo que soy. Pongo mi vida en tus manos. Y mi fe. cantaré. Poco a poco llegarás. A inundarme de tu luz. Tú cambiarás mi pasado. cantaré. cantaré. En Espíritu de Dios. Sobre mí. Sobre mí. Sobre mí. Me abro a tu presencia. Cambiarás mi corazón. mi corazón. ¿走? Música Ven Espíritu Santo, ven llénanos Señor Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven sellanos Señor Pide el Espíritu Santo, dile que venga, dile que te llene, dile que te selle este día Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven llénanos siglos Gracias por ver el video. 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 Pídelo para tu vida, para tu familia, pídelo para ti, para todo tu apostolado. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, Señor. Ven Espíritu Santo, ven llénanos, ven séllanos, Señor. Ven llénanos, ven llénanos, ven sobre toda la iglesia, ven sobre toda la iglesia, ven sobre toda la iglesia, santa, católica, apostólica y una. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo. Ven llénanos, ven llénanos, ven llénanos, ven séllanos, Señor. Ven llénanos, ven séllanos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia, y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, es la promesa del Padre, llámalo. Tu promesa del Padre, llénanos, ven, es la promesa del Padre, donde Cristo Jesús, ven y danos tu fuerza, para llevar nuestra cruz. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia, y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia, y a preservarnos del mar. Él es el llamado Parácrito, nuestro confortador. Tu llamado Parácrito, nuestro confortador, ven y habita en nosotros, por la fe y por el amor. Ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia, y a preservarnos del mar. Ven Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ven a iluminar nuestra inteligencia, y a preservarnos del mar. Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo Dile al Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Llena mi, llena mi con tu presencia, llena mi, llena mi con tu poder. Llena mi, llena mi con tu amor, llena mi, llena mi con tu presencia. lléname, lléname con tu poder, lléname, lléname con tu amor, Espíritu de Dios unge mi vida, díselo ahora, Espíritu de Dios unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser, Espíritu de Dios unge mi vida, unge mi alma, unge mi ser, ungeme, ungeme con tu presencia, ungeme, ungeme con tu poder, ungeme, ungeme con tu amor, ungeme, ungeme con tu presencia, ungeme, ungeme con tu poder, ungeme, ungeme con tu amor, lléname con tu amor, díselo ahora, en este día, lléname, tú, díselo ahí al Espíritu Santo, tú que estás escuchándonos, Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Espíritu de Dios, sana mi vida, sana mi alma, sana mi ser. Sáname, sáname, con tu presencia, sáname, sáname, con tu poder, sáname, sáname, con tu amor. Sáname, sáname, con tu presencia, sáname, sáname, con tu poder, sáname, sáname, con tu amor. Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida, con tu poder, llena mi alma, con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Llena mi vida, llena mi alma, llena mi alma, con tu amor. Que mi vida sea una casa para ti, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, Santo Espíritu de Dios. Ven, oh ven, oh ven, dulce huésped de amor. 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 Dulce huésped de amor, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Ven, oh ven, dulce huésped de amor. Te deseo en mi vida, amado Espíritu de Dios. Hoy dispongo lo que soy Lléname de ti Lléname de ti Yo te quiero conocer Ven, ven Ven, ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Espíritu Santo Ven, ven, ven Ven, ven, ven Fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder, que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí divino ser, con tu poder, con tu poder. Que tu fuego, que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que tu fuego, que tu fuego, sane en mí toda carencia de tu amor, que mi vida, resucite por la fuerza de tu amor, que tu fuego, sane en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Fluye en mí, 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 divino ser. Con tu poder 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 que Dios, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si tan solo. Si tan solo. Si tan solo. Gracias por ver el video. Gracias por ver. Gracias por ver el video. y creer, y creer, que él, 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 Señor Jesús yo confío en ti y así como nunca se lo ha dicho en su vida hagámoslo hoy, hagamos la prueba y veamos que bueno es el Señor yo confiaré dígame yo confiaré Señor Jesús solo en ti tendré puesta mi confianza yo confiaré y yo confiaré Señor Jesús pues solo en ti tendré puesta mi confianza yo confiaré y yo confiaré Señor Jesús solo en ti tendré puesta mi confianza yo confiaré y yo confiaré Señor Jesús yo solo en ti tendré puesta mi confianza yo confiaré yo confiaré concédeme Señor adorarte desde adentro bajo el fuego de tu espíritu y a la luz de tu verdad que mi adoración sea más que mis palabras que brote como un río desde el centro de mi corazón que mi adoración trascienda este momento incesante en el tiempo vital y necesaria como mi respiración porque tú me has dado vida eres tú mi provisión porque en ti lo tengo todo porque infinito es tu amor porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti porque todas tus promesas fueron hechas para mí recibe Señor mi adoración como el mar acoge al río en un abrazo total donde el río desaparece haciéndose agua del mar que mi adoración que mi adoración resulte de tu agrado bendito Padre amado mi generoso dueño causante de mi paz que mi adoración sea mi modo de vida en santidad y activa como lo pides tú en espíritu y verdad porque tú me has dado vida eres tú mi provisión porque en ti lo tengo todo porque infinito es tu amor porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti porque todas tus promesas fueron hechas para mí porque tú me has dado vida eres tú mi provisión mi provisión porque en ti lo tengo todo porque infinito es tu amor porque tú eres mi fuente y mi fuerza viene de ti porque todas tus promesas fueron hechas para mí para mí para mí para mí para mí gracias Jesús por buscarme cuando estoy perdido porque me levantas cuando ya no puedo por ser mi luz y fortaleza en mi diario caminar gracias Jesús porque eres mi paz en la tempestad cuando me encuentro perdido Jesús me muestra el camino camino cuando me siento caído Jesús me tiende su mano cuando se acaban las fuerzas Jesús es mi fortaleza cuando se cierran las puertas Jesús me tiene otra abierta cuando me dice que no Jesús me dice que sí cuando me dice que no Jesús me dice que sí Él ha sido es mi quisera mi luz en la oscuridad latido es y será mi paz en la tempestad te nacido es y será salud en la enfermedad dueño de lo imposible Cristo ha sido es y será no te he dicho que si crees la gloria de Dios verás no te he dicho que si crees la gloria de Dios verás aunque la gente te diga no puedes no sirves para nada no vales a los ojos de Dios tú vales mucho y eres de gran valor para Él aunque se cierren las puertas Jesús te tiene otra abierta cuando te dicen que no Jesús te dice que sí cree en la gloria de Dios verás cuando me encuentro perdido Jesús me muestra el camino cuando me siento caído Jesús me tiende su mano cuando se acaban mis fuerzas Jesús es mi fortaleza cuando se cierran las puertas Jesús me tiene otra abierta cuando me dice que no Jesús me dice que sí su amor y misericordia no se apartarán de mí el ácido es y será mi luz en la oscuridad el ácido es y será mi paz en la tempestad el ácido es y será salud en la enfermedad dueño de lo imposible Cristo ha sido y será no te he dicho que si crees la gloria de Dios verás no te he dicho que si crees que si crees lo Mi anhelo, mi deseo es estar Junto a ti, mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Viviendo en mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Mi anhelo, mi deseo Es estar junto a ti Mi anhelo, mi deseo Es tenerte junto a mí Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti Quiero más de ti Quiero más de ti Más de tu presencia Fluyendo en mí Quiero más de ti 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 Más de tu presencia Viviendo en mí Desciende, desciende Espíritu Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Más de tu presencia Espíritu Santo Más de tu presencia 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 Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tú examinas mi corazón, desnudas todo mi interior Cuando llorando te busqué, tú me esperabas, eres fiel En el frío busqué calor, en la prueba consolación Cuando mi fe ya no aguanto más, cuando llorando quise gritar Ahí estabas tú, ahí estabas tú, ahí estabas tú, ahí estabas tú, Señor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Tú examinas mi corazón, desnudas todo mi interior Cuando llorando te busqué, tú me esperabas, eres fiel En el frío busqué calor, en la prueba consolación Cuando mi fe ya no aguanto más, cuando llorando quise gritar Ahí estabas tú, ahí estabas tú, ahí estabas tú, Señor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Oh, 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 oh Y nunca me sueltes, no, 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 no Sáname, sáname Señor Ahí estabas tú, ahí estabas tú Ahí estabas tú, ahí estabas tú Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Con tu fiel amor Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Me tomas, me cuidas, sanas mis heridas Con tu fiel amor borras todo mi dolor Por tu fiel amor borras todo mi dolor Eres siempre fiel Eres siempre fiel Con tu fiel amor borras todo mi dolor Has tenido para mi Señor Y me sanas, me restauras Con tu fiel amor borras todo mi dolor Tú me haces una nueva criatura Solo contigo quiero estar Señor Para siempre Para siempre Para siempre Solo contigo quiero estar Señor Para siempre Como tu has estado conmigo Señor Como tu has estado conmigo Señor Aurea Jungle 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.